Muy bien, pueden anotar como título Enlace Químico Si bien es cierto que esta información está quedando grabada Yo les recomiendo que de igual manera Ahí en casa ustedes, donde estén Vayan escribiendo, tomando apunte Por lo menos de algunas cosas o de lo que alcancen a notar Porque eso pedagógicamente está comprobado Que uno, ayuda a la concentración Impide que se vayan quedando dormidos Y por otra parte también les ayuda a retener la materia Así que hay una cuestión pedagógica En el ir tomando apunte No solamente una cuestión para registrar el contenido Sino que es un elemento de aprendizaje Respecto al enlace químico Vamos a tener que recordar cosas fundamentales Para ir avanzando hacia lo que nos interesa Que es teoría del enlace de Valencia Bueno, en primer lugar, ustedes bien saben Que el enlace químico lo podemos clasificar en dos grandes tipos Podemos hablar del enlace iónico Y podemos hablar por otra parte del enlace covalente Pero no nos vamos a quedar ahí Sino que vamos a ir profundizando un poco más Cuando hablamos del enlace iónico Hablamos de la unión entre dos átomos Mediante atracciones electrostáticas Mientras que cuando hablamos del enlace covalente Hablamos de una unión por compartición de electrones En el primer caso El enlace iónico presenta un delta de electronegatividad Mayor a 1.7 Mientras que el enlace covalente Depende Ya el enlace covalente En términos generales Va a tener un delta electronegatividad Menor a 1.7 Pudiendo ser ese valor también de cero O sea, lo que estamos diciendo Es que En la escala de electronegatividad La variación de electronegatividad Puede ser De cero Hasta 3.3 Pasando por el punto medio que es 1.7 Cualquier enlace que presente una diferencia de electronegatividad Superior a 1.7 Es iónico Cualquier enlace que presente una diferencia de electronegatividad Menor a ese valor Es covalente Vamos a decir además Que el enlace Que tiene una diferencia igual a cero Le vamos a llamar covalente apolar Mientras que cualquier otro valor entre medio es polar Ahora, ¿de dónde proviene Esta escala de electronegatividad? Proviene de restar los dos valores máximos que tenemos en la tabla periódica El flúor es el átomo más electronegativo Con una electronegatividad De 4.0 Y el cesio tiene electronegatividad de 0.7 Hay algunos elementos del periodo 2 Incluyendo el mismo hidrógeno Que es bueno que se lo sepan Por ejemplo, sabemos que Carbono Nitrógeno Oxígeno Fluor Tienen un comportamiento decreciente en electronegatividad El flúor tiene electronegatividad 4.0 Y de ahí resta en 0.5 para abajo El oxígeno 3.5 El nitrógeno 3.0 Y el carbono 2.5 Podemos incluir además en esta lista El hidrógeno Que tiene electronegatividad 2.1 Yo siempre Soy opuesto a aprenderse todo de memoria Pero estos valores es bueno que los retengan Porque los vamos a ocupar mucho No solamente ahora Sino que también a futuro Cuando pasen a química orgánica Entonces como podemos ver En base a las diferencias de electronegatividad Clasificamos un enlace como covalente O como iónico O sea Comparten electrones O ceden completamente electrones El enlace químico Busca siempre Que todos los átomos participantes Cumplan La regla del octeto Y la regla del octeto Como bien saben Dice que Todo átomo busca tener 8 electrones De valencia Una excepción Sería el hidrógeno Que solamente se llena Con 2 electrones Su configuración Puede llegar hasta 1S2 O sea Tiene un octeto de 2 Un octeto como el helio Bien Habiendo hecho este mapa conceptual Vamos a ir desarrollando Ahora estas ideas Con problemas concretos Bien Primero Vamos a Resolver algunos compuestos sencillos Y de ahí vamos a ir avanzando Hacia cosas más complejas Ejemplo Desarrollar La estructura De enlaces De El siguiente compuesto Ese compuesto Se llama Metóxido De sodio Químicamente hablando Eso es Lo que uno llama Una base fuerte Es un compuesto básico O sea Lo contrario Un compuesto ácido Fuerte Por cuanto puede Captar protones Según la teoría Ácido base clásica Que ustedes ya también Van a comenzar a estudiar Para desarrollar El compuesto Tenemos que recordar A qué grupo Pertenece cada átomo O bien Tenemos que desarrollar La configuración electrónica De cada uno de ellos Configuración electrónica Es algo que ustedes Ya dominan Yo no me voy a detener ahí Así que Repásenlo Si es que Se les está olvidando Algunos de esos Elementos Ya de Configuración electrónica Por ejemplo Que la configuración electrónica Que nos interesa Es la de Valencia Que el grupo Corresponde a los electrones De Valencia El periodo a la capa De Valencia Esas cosas básicas Ya Vamos a recordar Que el carbono Es del grupo 4 El hidrógeno Es del grupo 1 Y el oxígeno Es del grupo 6 Ah Y ahí nos queda Que el sodio Es del grupo 1 También Entonces Lo que va a ocurrir Si es que queremos Resolver la estructura De Luis De este problema Es que el carbono Va a enlazar A los 3 Hidrógenos Por una parte Por otra parte Enlaza el oxígeno Y ahora tenemos Que preguntarnos ¿Qué es lo que ocurre Con el sodio? El sodio solamente Tiene un electrón Mientras que el oxígeno Tiene Esa cantidad 6 Voy a marcarlo Con el cursor El oxígeno acá Tiene 6 2 4 5 Más el otro Deslace 6 Recuerden que una línea Significa compartición De un enlace Como el sodio Tiene 1 Y como el sodio Es un metal Va a transferir El electrón Al oxígeno El oxígeno Tiene una electronegatividad De 3,5 El sodio De 0,9 O sea El oxígeno Es más electronegativo Le gusta tener electrones Y le roba El electrón Al sodio O sea Lo que ocurre Es una transferencia Electrónica neta Y por lo tanto Vamos a tener Que el enlace Que ahí se va a formar Es de tipo Iónico Mientras que Todos los otros Son de tipo Covalente Como pueden ver Yo no me estoy Deteniendo mucho Acá En Como llegamos A esta estructura De Lewis Porque parte de eso También ya lo vimos En fundamentos De química Por eso insisto Ya muchas cosas En ciencias Son acumulativas Si es que tienen Algo de esto En el olvido Por favor Vayan repasando Varios elementos De estructuras De Lewis Básicas Ustedes ya La han visto De antes Se vio algo De esto En fundamentos También ustedes Hasta de la misma PSU Ya tuvieron que estudiar Esto No estoy haciendo Nada nuevo Solamente estamos Dibujando La interconectividad Atómica Carbono-hidrógeno Carbono-oxígeno Y vemos como se forma Un enlace iónico Por transferencia De un electrón Cualquier duda Vayan preguntando Con confianza Ya no hay ninguna Pregunta tonta Sino que Es Malo quedarse Con las dudas Porque ya sé que Cualquier duda Que les vaya surgiendo Pueden alzar la voz O escribir en el chat Fíjense que acá Lo que ocurre Es nada más Que un enlace iónico O sea Una atracción Electrostática ¿Vale? Hemos formado Así Un oxígeno Que es un anión Y que es un No metal Y por otra parte Hemos formado Un sodio Que es un cation O sea Un átomo positivo Y ese es un metal Todos los otros Enlaces Son covalentes O sea Son por compartición De electrones Que es lo que voy a Marcar de manera Explícita ahí Ahí tenemos la estructura Del UBES desarrollada Cada enlace Es un par electrónico Compartido Todos esos son Covalentes Y vamos ahora A clasificar Para detenernos Más todavía En esos enlaces Fíjense que Cuando hablamos De carbono oxígeno Hablamos Me refiero De ese enlace En particular Lo voy a Tirar con una línea Para acá Ese enlace Es de tipo Covalente Polar Te me dices Bueno ¿Cómo sabe tan rápido? Bueno Lo que pasa es que acá El carbono y el oxígeno Son ambos No metales Y como ambos Son no metales Eso da origen A un enlace Covalente Además Sus diferencias De electronegatividades Son menores A 1,7 El oxígeno Tiene una diferencia Perdón Tiene una electronegatividad De 3,5 El carbono De 2,5 Eso me da Una diferencia De 1,0 Es un enlace Covalente Polar Mientras que Los enlaces Carbono-Hidrógeno Son enlaces Covalentes A polar Pero como Si son dos átomos Distintos Alguno podrá Estar pensando Esta es una excepción A la regla Ya porque La diferencia De electronegatividad Se considera Para efectos Prácticos Despreciable En este caso La diferencia De electronegatividad Es igual A la del carbono Siempre el mayor Menos el menor Menos la del hidrógeno Eso da 0,4 Se considera Despreciable Mientras que Oxígeno-Sodio Claramente es Una interacción Iónica Porque En este caso Tenemos que La diferencia De electronegatividad Es igual A 3,5 Menos 0,9 Eso nos da 2,6 Una diferencia Mayor A 1,7 Tenemos entonces Que en esta molécula Hay iones Una neuniducatión Hay enlace Iónico Por lo tanto Hay enlaces Covalentes A polares Y un enlace Covalente Polar Hemos sacado Harta información De una única Molecula Ahora ¿Qué pasa Respecto El octeto? Todavía no estoy Profundizando En la La parte Electrónica Es lo que vamos A ver ahora Porque Fíjense que Vamos a tener Que definir Dos términos Voy a tomar Este mismo ejemplo Para definir Dos términos Primero El octeto Propiamente tal Y ya lo sabemos Y en segundo lugar Lo que se llama La carga formal Entonces Escribimos ahora Octeto y carga formal Respecto al octeto Electrónicamente Sabemos que Todo átomo Quiere quedar Con una configuración Del tipo S2P6 Porque eso se traduce En Estabilidad Ustedes dirán Estabilidad ¿De qué tipo? Energética Una excepción A esta regla Lo constituye El hidrógeno El cual Solamente Puede quedar Como 1S2 O sea Con la configuración Electrónica Del helio Una configuración Electrónica De gas noble Mientras que La configuración S2P6 También es una Configuración Electrónica De gas noble Sabemos que Químicamente Cuando una capa Está llena Dicho Elemento Es estable Electrónicamente Por otra parte Otra excepción A la regla Son los Elementos Del periodo 3 En adelante ¿Por qué? Porque los elementos Del periodo 3 En adelante Pueden hacer Lo que se conoce Como octeto Expandido ¿A qué se debe eso? A que del periodo 3 En adelante Ya no solo Tenemos Orbitales S Y P Sino que además Tenemos orbitales D Y como tenemos Orbitales D Esos orbitales También pueden Recibir electrones Y podemos tener Objetos De más De 8 Electrones De valencia Por otra parte Respecto a la carga Formal Vamos a tener Que decir Lo siguiente Cuando hablamos De carga formal Nos referimos A Valga la redundancia La carga Electrónica La carga Electrónica Que un átomo Posee En una molécula No vayan a confundir Esto con octeto No es lo mismo Me refiero A la carga electrónica Que un átomo Posee En una molécula No es lo mismo Que El octeto Y la carga formal La podemos definir Como Los electrones De valencia Menos Menos Los electrones En la molécula Es M Los electrones De valencia Que un compuesto Tiene por defecto Menos Los electrones Que dicho Compuesto Posee En la molécula De valencia Ahora Cuando digo Los electrones Que el compuesto Posee De valencia En dicha molécula Nos referimos Siempre Ya por este término Para que no vaya a haber Confusión A los propios Ok No me refiero A los Compartidos Por lo tanto No los compartidos Totales Sino que Única y exclusivamente Los electrones Propios O sea Los de valencia Que tiene por defecto Un elemento Menos Los electrones Propios Que tiene dentro De una molécula Los que forman Parte de él Y que no Están O que no provienen Mejor dicho De la compartición De otro átomo Muy bien Para ilustrar esto Vamos a volver A nuestro ejemplo Pero lo voy a escribir De nuevo Nuestro metóxido De sodio Ese compuesto Iónico Que al mismo tiempo Tenía enlace Covalente O sea ¿Por qué puse ese ejemplo Y no puse algo clásico Como el cloruro de sodio O algo más simple Para que vean Que una molécula Puede ser Compleja Puede tener enlace Covalente Y al mismo tiempo Enlace iónico En otra parte De la estructura Entonces miren Lo que voy a hacer Aquí al medio Voy a volver a dibujar La molécula De metóxido De sodio Teníamos esto así Que estaba negativo Y un catión Perdón Sodio Positivo Eso es ¿No es cierto? Ahora Para poder entender Un poco este asunto Voy a dibujar ahí Los electrones Fíjense en lo siguiente Vamos a partir Analizando El carbono Por una parte El carbono Si ustedes se fijan Solamente Los electrones De valencia ¿Cuántos electrones ¿Cuántos electrones de valencia Tiene el carbono Dentro de la molécula? Cuatro He marcado ahí Tiene cuatro O sea Vamos a decir Que este carbono Voy para acá arriba Tiene una carga formal Igual ¿Cuántos electrones Tiene el elemento En estado basal? Cuatro ¿Cuántos electrones Tiene ahora? Dentro del compuesto Cuatro Por lo tanto Su carga formal Es cero Cuando es cero No se escribe nada ¿Ya? Eso por una parte Ahora Veamos el El oxígeno Que está al lado Es oxígeno Tiene una carga formal Igual a menos uno Ya de hecho La escribimos acá arriba Ya Porque ganaba Un electrón Que se lo robaba Al sodio Pero esto también Este mismo análisis Si es que a alguien Le cuesta Lo puede hacer así Es decir El oxígeno En estado basal Tiene seis electrones Y ahora Si ustedes se fijan ¿Cuántos electrones De valencia Hay sobre él? Siete Por lo tanto Seis menos siete Igual menos uno Por eso Que tiene carga Menos uno Ahora Detengámonos Un segundo En el sodio El sodio Aparentemente Quedó Pelado Por así decirlo Pero en realidad No es así El sodio Tiene configuración Electrónica Del siguiente tipo Uno S dos Dos S dos P seis Tres S uno Pero Ese sería Un set Igual once Pero resulta De que Como perdió Un electrón Ahora tiene Un set Igual diez Me refiero Para la configuración Electrónica O bien A lo mejor No escribamos esto Que se van a confundir Con el Con la cantidad De protones Ya Resulta de que El set Es siempre La cantidad De protones Por lo tanto El sodio En estado neutro Tiene que tener Igual cantidad De electrones O sea Si tiene once Protones Debería tener Once electrones Pero como es un cation Perdió un electrón O sea Su configuración Electrónica Se transforma Por pérdida De un electrón En Uno S dos Dos S dos P seis Como pueden ver La nueva configuración Electrónica Tiene Ocho electrones O sea Cumple El octeto Tiene octeto Completo Ha cumplido La regla Del octeto Por pérdida De un electrón Y ahí Ustedes dirán Bueno Y Y los otros Los otros Tienen octeto Completo En el caso De por ejemplo El oxígeno Por ganancia De un electrón Y compartición De electrones Y el carbono Solo por compartición De electrones Me explico Maximizemos de nuevo Esto Piensa ahora Si queremos saber Que octeto Tiene el carbono Hay que considerar No solo Los electrones Propios Sino todos Los electrones De los enlaces Que forman Parte de este carbono O sea Esto Y vamos a decir Que dicho carbono Tiene octeto Completo ¿Por qué? Porque si ustedes Suman En total En total Sobre el carbono Hay ocho electrones Que serían Los cuatro DELMA Los cuatro compartidos Tiene ocho electrones Tiene octeto Completo Mismo análisis Apliquemos Al oxígeno Si lo aplicamos Al oxígeno Se van a dar cuenta Que serían Los DEL Más Ese único electrón Que le comparte El carbono O sea También tiene octeto Completo Porque tiene un total De ocho electrones Sobre él Dos, cuatro, seis Más estos dos Son ocho Así que tiene octeto Completo Y el sodio El sodio Lo acabamos de ver Lo voy a escribir Aquí abajo El sodio Tiene Una configuración Del tipo Dos S2 P6 A pesar de que Está positivo O sea También tiene Octeto Completo El octeto No significa Que algo No tenga carga No significa Que algo Este neutro Significa Si es que Tiene o no Ocho electrones En su capa De valencia En la última Y eso puede ser Como en el caso Del sodio Por pérdida De un electrón Puede ser En el caso De oxígeno Por ganancia De un electrón Y o Por compartición De electrones Como en todos Los enlaces Covalentes Hagamos un segundo Problema Ya para ir Soltando la mano Con este asunto De las cargas formales Y de los octetos Muy bien Como segundo problema Resolvamos La estructura Del PCL3 Y La del PCL5 Voy a dejar espacio Ahí para que Resolvamos Las dos Resulta que El fósforo Es del grupo 5 El cloro Es del grupo 7 Por lo tanto El fósforo Tiene 5 electrones De valencia El cloro Tiene 7 Si resolvemos Eso Nos quedaría P Con 5 electrones De valencia ¿Cómo conectamos Los átomos De cloro En torno A dicho Fósforo? Y Recuerden que Cada cloro Tiene 7 electrones De valencia Entonces Ahí tenemos El primer problema Resuelto Esa sería La estructura Del PCL3 No hay más Posibilidad De enlaces Son puros Enlaces Covalentes Simple Y el fósforo Compartiendo Electrones ¿Qué significa esto? Significa que Por una parte Vamos a tener Que el fósforo Tiene carga formal Igual a 0 Porque Tiene 5 electrones De valencia Sobre él Igual que El estado Neutron Que debe tener 5 Y el octeto Ahora si ustedes Cuentan El octeto Vamos a tener Que tenemos Que contar Todo eso Va a tener Dígame Le escucho No entiendo Los electrones Van según El grupo Claro Eso es lo que Comentábamos recién El grupo Indica la cantidad De electrones De valencia Electrones De valencia Pero en el caso De El Tal lado ¿Cómo sería? O sea ¿Se une Un cloro Al fósforo Que está A uno de los electrones Del fósforo arriba? No Ese par electrónico Del fósforo Queda sin compartir Solamente Se puede Formar un enlace Cuando hay Compartición De Un par electrónico Un electrón Lo aporta el fósforo Un electrón Lo aporta el cloro Ahí se forma Un enlace químico Pero en el caso Del lado ¿Se ocuparían Todos los electrones? Claro Sí El que todavía No lo he desarrollado Pero efectivamente Vamos a tener que ocupar El par de arriba Y ya les voy a mostrar ¿Cómo? ¿Ya? No, profe Gracias Sí, efectivamente Como recordatorio Estos números Que yo coloco aquí En romano Es la valencia Y efectivamente Corresponde al grupo De la tabla periódica Donde está dicho elemento Si está en el grupo 5 Es porque tiene 5 electrones de valencia Si está en el grupo 7 Es porque tiene 7 electrones de valencia Sobre él ¿De dónde viene eso? De la configuración electrónica Hagamos por ejemplo La del fósforo El fósforo sería 1S2 2S2P6 3S2 PXPYPZ 1,1,1,1 Tiene 15 ¿Por qué? Porque el fósforo Tiene un Z de 15 Y resulta de que La configuración electrónica En la que estamos mostrando ahí Como pueden ver Tiene Varias cosas en particular Tiene 5 electrones de valencia Que son esos que están ahí Por eso que yo digo Que el fósforo Pertenece al grupo 5 Porque tiene 5 electrones de valencia Yo coloco un 5 romano Al tiro Ese 5 significa Que tiene 5 electrones de valencia ¿Qué más? El fósforo Pertenece al periodo 3 De la tabla periódica ¿Por qué? Por ese 3 que está ahí Sabemos que Es del periodo 3 De la fila 3 De la tabla periódica Pero del grupo 5 De la tabla periódica Grupo 5 Periodo 3 ¿Ok? Entonces Eso es como breve recordatorio De configuración electrónica Volviendo entonces A nuestro problema Tenemos que El fósforo primero Dijimos Tiene carga formal 0 Porque tiene 5 electrones de valencia En la molécula Y en estado neutro También tiene 5 Y tiene octeto completo Porque tiene 8 electrones De valencia En total sobre él O sea Los 5 de él Más los compartidos Que le aportan los cloros Sería 5 más 3 8 O sea Octeto completo Lo voy a escribir Octeto Completo Ya Ustedes dirán ¿Y qué pasa con los cloros? Hagamos uno solo Para no enredar tanto Ahí el diagrama Fíjense que El cloro de abajo Por ejemplo Porque son todos iguales Tiene carga formal 0 Porque Tiene 7 electrones De valencia Y en estado neutro También tiene 7 7 menos 7 Da 0 Y Respecto al octeto Hay que considerar Todo Lo que le comparten Y por favor Ahí Por cada átomo de cloro No vayan a sumar El resto de los electrones Solamente Considerar El enlace Que él tiene Nada más 7 más 1 Eso da 8 O sea Tenemos que Tiene octeto Completo Tiene 8 electrones Sí Sí Dígame Tengo una duda Se supone que el cloro Tiene 7 Electrones Sí Sí Claro El cloro Pero Si o si Siempre se cuenta El que comparte Para el octeto Sí Efectivamente Para la carga formal No Para el octeto Siempre hay que Contar Los que él tiene Más El que le está Compartiendo el fósforo O sea No importa Que uno le roba El otro No Porque cuando le roba Por así decirlo Se forma un enlace iónico En este caso No es por Transferencia Ese es el nombre Sino que es por Compartición Estos dos electrones Orbitan Tanto En torno al cloro Como en torno al fósforo Esos dos electrones Están girando En torno al cloro Y al mismo tiempo Girando en torno al fósforo Son compartidos De ambos Esos dos electrones Por eso que El cloro Tiene octeto completo Pero No siempre es así ¿O sí? Siempre que hay Un enlace covalente El par electrónico Es compartido Entre los dos átomos Siempre Siempre es así No hay ninguna Excepción A esa regla ¿Ya? Respecto a la diferencia Sí No hay problema Cualquier duda Manifiestenla Ya aquí tengo otra pregunta Dice Sobre la electronegatividad ¿Ya? ¿Cómo sustraer? Siempre se sustrae El mayor menos el menor Siempre al mayor Le restan el menor Así de simple ¿Para qué? Para saber la diferencia De electronegatividad No se las tienen que saber Si es que hay problemas De esto en la prueba Yo se las voy a dar Pueden ocupar tabla periódica También ¿Ya? Yo no voy a estar Preguntando cuestiones De memoria Numéricas Entonces Por diferencia De electronegatividad Vamos a decir Que es un enlace Covalente Simple De tipo Polar Entonces Lo puedo escribir Abajo Para que no me quede Ahí tan saturada La imagen Vamos a decir Que ese enlace Fósforo Cloro Es un enlace Covalente Simple Porque es uno solo Polar Ustedes dirán ¿Y cómo sabe tan rápido Que es polar Si ni siquiera Hizo la sustracción? ¿Ya? No hizo la sustracción De enlace De electronegatividades Perdón Bueno Como norma general Les voy a dar un dato Miren Siempre que ustedes tengan Una unión Del tipo AB Eso va a ser Un enlace Covalente Polar O sea Siempre que los dos elementos Sean distintos En otras palabras Y siempre que sean Iguales Da lo mismo Si es que es un enlace Simple Doble O triple Ese enlace Va a ser Covalente A polar Como excepción Tenemos el Carbono y hidrógeno Que son distintos Pero también Tienes un enlace Covalente Polar ¿Ya? Bien 10 segundos Para que lo Lo procesen Bien Habiendo hecho este ejercicio Vamos a pasar Al de al lado Que era el del PSL5 Como no me queda Espacio ahí Voy a desplazar Hacia abajo La imagen Bien Teníamos entonces Que el otro Era PSL5 Y bueno Lo mismo ¿No es cierto? El fósforo Es del grupo 5 Y el cloro Es del grupo 7 De la tabla Periódica Fíjense lo que pasa Ahora Yo les voy a dar Aquí al tiro Una regla Que es bastante Simple Porque yo sé Que en los libros Ya sea en el Chang En el Brown En el Sum Tal O cualquiera De los otros Textos que los Profesores ya le han Recomendado para este Curso de química General Química Universitaria Cualquier libro De química General Universitaria Les sirve Libros de colegio La verdad Es que no mucho Ya porque Ahí es muy básico Pero cualquier texto De química General Universitaria Les va a servir El fósforo Del grupo 5 El cloro Del grupo 7 Y por lo tanto Yo aquí les voy a pasar Una regla Que es más fácil Que como lo enseñan En los libros Y la regla Dice que si quedamos Cortos de enlaces Tenemos que dividir El par electrónico Me explico Como tengo que conectar 5 cloros Lo que vamos a hacer Es Dividir este par electrónico Para aumentar La capacidad De enlace Del fósforo Y al hacer eso Vamos a transformar El fósforo En lo siguiente Y ahora podemos Conectar Los 5 cloros Así de simple Sin algún problema Quedan cortos De enlaces Dividan Un par electrónico De lo único Que tienen que asegurarse Para esta regla Es que El elemento Al cual están Haciendo eso Electrónicamente Puede hacerlo Me explico Porque va a pasar Algo bien particular Ahora Con el octeto Lo voy a explicar Ahora Ya Entonces la regla Dicen Ok Me faltan enlaces Como lo hago Dividan ese par electrónico Y ahí pueden conectar Los otros dos cloros Y hemos terminado El problema Hemos resuelto La estructura De Lewis Bueno Salvo que Nos resta No es cierto Dibujarla Cada cloro Sus pares Electrónicos Ya Ahí sí Ahí está desarrollado Ahora hagamos El análisis De carga formal Y de octeto En torno al fósforo Ese fósforo Tiene carga formal Igual Cero Porque Tiene cinco electrones De valencia En estado basal Y aquí dentro De la molécula Sigue estando con cinco Yo no hice nada raro Ya vamos a ver Que hay casos En que se iba a cambiar Ya vimos De hecho Uno en que cambió Como en el oxígeno Pero ahora Tiene cinco Y por lo tanto Cinco menos cinco Da cero ¿Qué pasa con el octeto? Ahí tenemos Que considerar Los electrones Que le están compartiendo A ese fósforo Cada cloro Le está aportando Un electrón Por lo tanto Nuestro fósforo Tiene octeto De cuántos electrones Si ustedes cuentan El total Ahí lo pueden escribir En el chat Me lo pueden decir ¿Cuántos ven ahí? Diez Muchas gracias Tiene diez electrones O sea Tiene octeto Expandido Entonces aquí ya Para algunos Podría ya Volverse raro Esto por cuanto ¿Cómo es posible Que expanda El octeto? Eso se debe A que el fósforo Es del periodo tres Y como es del periodo tres Su configuración Electrónica basal Es del tipo Tres S2 P Escribamos Desarrollado mejor Tres S2 PX1 PI1 PZ1 Y tiene orbitales De vacíos Como tiene orbitales De vacíos Lo que ocurrió Fue que Yo le había dicho Separen el par electrónico Esa es una regla Mecánica ¿Qué es lo que ocurrió En la realidad? Lo que ocurrió En la realidad Es que el S Le transfirió Un electrón al D Y ya vamos a Profundizar en esto Y por lo tanto Ese cloro Ahora sí puede Enlazar Porque tiene S1 P1 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 Y D1 Ahora tiene Cinco electrones Disponibles Para enlace Que fue lo que nosotros Rápidamente hicimos Con nuestra regla De dividir El par electrónico Entonces Lo único que se tiene Que preguntar Cuando en la prueba Estén resolviendo Problemas de esta naturaleza Es A ver ¿Puede dicho elemento Hacer un octeto expandido? ¿Es del periodo 3? En otras palabras ¿Tiene orbitales De vacíos? Sí Por lo tanto Sí puede hacer Octeto expandido De 10 electrones Y ahí el problema Estaría Completamente resuelto ¿Ya? A estos enlaces Covalentes Simple También se les llama Enlaces Sigma Todos los enlaces Se llaman también Enlaces Sigma Y se representan Con la letra griega Sigma Voy a colocar una Sigma Encima de todos los enlaces Repito Todos los enlaces Covalentes Cuando son simples Reciben el nombre De Sigma Muy bien Entonces Hasta aquí Recapitulando Hemos visto El concepto De objeto De carga formal Enlace Iónico Enlace Covalente Octeto Expandido Y poco a poco Nos damos cuenta De que este asunto No es tan complejo Ya vamos a ir viendo Ahora de manera gradual Otras geometrías posibles Aquí se formó Una especie de geometría No es cierto Pentagonal Pero en realidad No es así Porque esto es tridimensional Pero ya se los voy a ir Explicando Y también vamos a ver Con algunos software De visualización Como son estas moléculas Bien Resolvamos algunos problemas Adicionales Sí, claro Le escucho Adelante Voy a mandar Aparte No El video se va a mandar El escrito No Porque esto es como Una pizarra digital Por así decirlo Pero van a tener El respaldo del video Ya Si de repente No alcanzan A tomar apunte De algo Lo pueden revisar En el video Y ahí va a estar También en las lecturas Guiadas de los capítulos De el libro Que van a tener que leer Ya, profe Gracias Ok Bien Problemas Vamos a resolver Para aplicar todo esto Que hemos visto hasta el momento Una molécula Que también puede tener Octeto expandido Que ya les voy a mostrar Que es esta H2SO4 Ácido sulfúrico El ácido sulfúrico Es uno de los ácidos Más fuertes que existe Se caracteriza Porque Libera protones En disolución acuosa Es un ácido Muy muy fuerte Y además Es un ácido Que tiene la capacidad De deshidratar Y si puede deshidratar Significa que puede Sacar Agua De los tejidos orgánicos Es muy fuerte Muy peligroso Bien Para poder resolverlo El hidrógeno Del grupo 1 El azufre Del grupo 6 Y el oxígeno También Con esa información Entonces Podemos desarrollar La estructura Sabiendo que El azufre Puede hacer Octeto Expandido Ahora Algunos Átomos O elementos Que hacen octeto Expandido Son Fósforo Azufre Y los halógenos Como cloro Bromo Y yodo Están entre los Más comunes Así que ahí Les estoy dando Un dato Bastante importante Todos esos Que están ahí Pueden hacer octeto Expandido Fósforo Azufre Cloro Bromo Yodo El flúor No Porque es del periodo 2 No tiene orbitales D Bien Con esto en mente Al desarrollar la estructura Vamos a ver Que de nuevo Nos enfrentamos A un problema Bueno Yo para que quede más armónico Lo voy a dibujar así Ahí estaría la estructura Del ui Del azufre Un segundo Se desplazó La imagen Ahí sí Y por lo tanto Solamente Podríamos conectar Dos oxígenos Ustedes pueden conectar De manera directa Ahí dos oxígenos Que los vamos a dibujar A continuación Y a su vez Cada oxígeno Puede conectar Un hidrógeno Y se nos acabó Porque ya no quedan Electrones libres Para formar Enlaces Como no quedan Electrones libres Ahora ustedes Tienen que ser hermanos De este asunto De dividir Pares electrónicos En torno a quién Al único átomo Que pueda ser octeto Expandido De todos esos Que están ahí ¿Cuál es? El azufre Porque el oxígeno No puede Por lo tanto Como el azufre Puede ser octeto Expandido Le vamos a dividir El par electrónico De arriba Y le vamos a dividir El par electrónico De abajo O sea Lo que estamos diciendo Es esto ¿Qué es? Muy bien Al hacer eso Si vamos a poder Enlazar Los otros dos Oxígenos De la siguiente manera Como ya dividimos Significa que vamos A poder conectar Cada oxígeno Con enlace Covalente Doble Insisto Piensen en sus mentes Esto está dividido No lo quiero dibujar De nuevo Ustedes entienden Que con esa línea gris Hemos dicho que hemos Dividido ese par electrónico De esa manera Logramos conectar Cada uno De los oxígenos Restantes Con un enlace Covalente Doble Bueno Fruto de eso Ahora para que nos quede Más ordenado Este asunto La estructura final Resultante Sería así Tenemos entonces Una estructura simétrica Y nos vamos a centrar Ahora en el átomo De azufre El azufre Por una parte Si solamente vemos Los electrones propios De él Va a tener Carga formal Cero Por cuanto Tiene seis electrones De valencia Dentro de la molécula Y en estado basal Debería tener seis Entonces Su carga formal Es cero Pero por otra parte El octeto Que considera Los electrones propios Más los que le están Compartiendo los oxígenos Sería un octeto Expandido De cuántos electrones ¿Cuántos electrones Ven ustedes ahí? Doce Muy bien Tiene doce electrones Octeto expandido De doce electrones Puede hacer eso Por supuesto Porque es un elemento Del periodo tres Ya les dije Fósforo Azufre Clorobromoyodo Están entre los más comunes Que llevan a cabo Octeto expandido Hemos resuelto así La estructura De el ácido sulfúrico Lo último que tenemos Que decir De este ácido sulfúrico Es que si ustedes Se fijan Tenemos varios enlaces Simples Pero también algunos dobles Cuando se forman Enlaces dobles Vamos a decir Que uno de esos enlaces Se llama sigma Y el otro Se llama pi Uno de ellos Se llama sigma El otro se llama pi Con letras griegas La letra griega Sigma Y la letra griega Pi Y los demás enlaces Profesor Bueno Los demás enlaces Son todos sigma ¿Ok? Sigma Sigma ¿Por qué? Porque son enlaces simples Y a todos los simples Se les denomina sigma Pero cuando hay un enlace doble Uno de ellos es sigma El otro es pi Y ya vamos a ver Cuál es la diferencia Entre el uno Y el otro ¿Ok? Ya 10 segundos Para que no No Segundo Ácido nítrico Sigamos en línea Con los ácidos Ácido nítrico Ya cuando tenemos Este tipo de problemas Por lo general Hay un átomo Que es el átomo central En este caso El átomo central Va a ser Distinto a hidrógeno Y es el nitrógeno En torno a él Vamos a tener que Orientar Estos tres oxígenos Y el protón Cuando se trata De un ácido El protón Va siempre conectado A los oxígenos Ahí les estoy dando Algunos datos Algunas informaciones De ayuda Por si vuelve a haber Algún ácido En la prueba Que tengan que desarrollar Ya el nitrógeno Del grupo 5 El oxígeno Del grupo 6 Ahora ¿Qué pasa si yo No les diera ese dato? Y ustedes tuvieran Que echar mano De la tabla periódica Tienen que ver En qué grupo Está el nitrógeno En qué grupo Está el oxígeno O si alguien Quiere desarrollar La configuración electrónica Bueno Eso también sería Un poco más lento Pero igual nos lleva Al mismo resultado Un segundo Para centrar la imagen Ahí sí Si alguien lo hace Con la configuración Electrónica Tendría que decir Bueno El nitrógeno Tiene un Z de 7 Por lo tanto Es 1S2 Y de ahí La desarrolla Sería 2S2 P1 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 Y como se dan cuenta Tiene un total De 5 Electrones De valencia De ahí viene Eso de que Pertenece Al grupo 5 Y contar Todos los de valencia Todos los de la última Capa son 5 De ahí venía ese 5 Bien Vamos entonces Al desarrollo del problema Aquí pasa algo Bien curioso Porque ninguno de estos Puede hacer Objeto expandido Mucho cuidado El nitrógeno no puede Porque del periodo 2 El oxígeno tampoco Entonces ¿Cómo lo logramos Enlazar? Observen lo siguiente Cuando uno desarrolla El nitrógeno Y quiere enlazarle 3 oxígenos Se encuentra Con esta dificultad Hasta ahí Podemos formar Enlaces Sin ningún problema Hasta ahí Podemos hacer Un enlace Covalente Doble Y un enlace Covalente Simple ¿Y qué más? Bueno Podemos enlazarle A este oxígeno Que quedó acá El hidrógeno O sea Podemos hacer Otro enlace Covalente Simple Y se nos acabó ¿Por qué? Porque el nitrógeno Ya no tiene más Pares electrónicos libres Entonces Aquí viene el gran desafío Y aquí hay otra regla Que les voy a enseñar ¿Cómo conectamos El último oxígeno? Muy simple El último oxígeno Ya va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 Está lo mismo El orden Ya la cuestión Es que quede Más o menos Armónico El trazado De Lewis Ahora No podemos Aplicar esta regla Que yo les decía Dividan el par electrónico ¿Por qué no? Repito Porque el nitrógeno No tiene la capacidad De hacer octeto expandido Si ustedes Le dividen El par electrónico Y hacen Un enlace Covalente Doble Hacia el oxígeno Y hagámoslo Pero eso no ocurre Entonces Voy a escribir Ahí flecha Error Error Ya para que lo tengan En consideración Para la prueba Si alguien hace esto así Miren Ahí y ahí Y dice Yo voy a dividir Y por lo tanto Me va a quedar así Y problema solucionado He logrado crear Mi molécula No, la verdad Es que no ha logrado Solucionar el problema Porque si se fijan El octeto del nitrógeno Si ahora ustedes Cuentan ahí Solo el octeto Si hacen eso El nitrógeno Va a quedar Con octeto Expandido De 10 electrones Y la pregunta Que ustedes se van a hacer ¿Puede ese átomo Hacer octeto expandido? No Porque No es del periodo 3 No es ninguno De los que ya le mencioné Azufre Fósforo Clorobromoyod No es ninguno de esos Así que está mal No puede quedar así No tiene una capa Con orbitales D Veanlo aquí arriba La configuración electrónica No tiene Orbitales D vacíos ¿Ok? Por eso que es un error No hay orbitales D vacíos Para cargar más electrones Sobre el nitrógeno Bien En lo que ocurre entonces Lo que sí ocurre Es lo que se llama Un enlace Covalente Coordinado En otras palabras Los átomos Que no pueden hacer Objeto expandido Hacen un enlace Covalente Coordinado Que consiste En que Como el oxígeno Es más electronegativo El nitrógeno Le va a regalar Un electrón Al oxígeno Se lo transpiere ¿Por qué? Porque el oxígeno Es más electronegativo ¿Ya? Y si se lo transfiere ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que La estructura Pasaría a ser De este tipo Ya lo voy a abreviar ahí Porque me interesa Ilustrar La transferencia Le hemos regalado Un electrón Al oxígeno Por lo tanto Nuestro oxígeno Queda con un electrón Libre Y el nitrógeno Queda con un electrón Libre Y ahora sí Que se puede formar Un enlace Covalente Y ahí hemos terminado El problema ¿Por qué? Porque ahora Todos los elementos Quedaron con octeto Completo ¿Cómo lo podemos Comprobar? Bueno Desarrollamos la estructura Ya para que todos Lo puedan ver bien Si le colocamos Todos los pares Electrónicos Ya tenemos eso Y ahora Veamos El oxígeno Central El oxígeno Central Tiene una particularidad Tiene un total De cinco electrones O sea La carga formal Sería ¿Cuántos electrones Tienen estado neutro? Tiene cinco ¿Cuántos tiene ahora En la molécula? No tiene cinco Ya me equivoqué Yo dije Tiene cinco No No tiene cinco Ahora en la molécula Ha quedado De valencia Ojo No, doctor De valencia Sobre él Los que están directamente Sobre él Son cuatro Entonces Si ustedes restan Eso da positivo Más uno Significa que ese nitrógeno Tiene carga neta Más uno Eso Siempre hay que escribirlo En la estructura Tiene carga más uno ¿Qué pasa con el oxígeno De arriba? Mismo análisis El oxígeno de arriba Los de valencia Su carga formal es En estado neutro Tiene seis En estado neutro Tiene seis Menos ¿Cuántos tiene En la molécula? La molécula tiene Siete De valencia Por lo tanto Su carga neta Es Menos uno Carga neta Menos uno Y no es cierto Ustedes están preguntando Ahí Bueno ¿Pero qué pasa Con los octetos? Porque esto quedó Con carga positiva Carga negativa Los octetos Están bien Eso es lo que tienen Que revisar Ustedes Maxime La imagen El nitrógeno Si se fijan Tiene ahora Todos estos Electrones Sobre él Por lo tanto Si ustedes cuentan Los electrones Olvídense Olvídense Del más uno Por un momento Cuenten Solo los electrones Tenemos que hay Ocho electrones En total Sobre él Por lo tanto El nitrógeno Tiene octeto Completo Mismo análisis Lo vamos a hacer Arriba En el oxígeno Hay que considerar Todos los electrones De él Más el que le está Compartiendo el nitrógeno O sea Ese oxígeno También tiene octeto Completo Octeto Completo Entonces El nitrógeno Octeto completo El oxígeno Y los otros Oxígenos Profesor Bueno los otros Los cuentan ustedes Pero también son Octetos Completos Ya Así que lo pueden ir Rehaciendo ahí en casa Lo van desarrollando Y se van a dar cuenta Que también tienen Octetos Completos ¿Qué pasa ahora Con los enlaces Sigma Con los enlaces Pi Eso que estábamos Definiendo recién Bueno Como hay un enlace Doble Uno de ellos Le vamos a llamar Sigma Y al otro Pi Y todos los demás Como son simples Se llaman Sigma Ya vamos a explicar Por qué hacemos Esa distinción Y es porque Efectivamente Hay una diferencia Electrónicamente Hablando No son iguales Ya ¿Qué pasa ahora Tienes 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 Gracias. Gracias. Ok, pasemos al siguiente, ya me imagino que tomaron algún tipo de apunte. ¿Qué número era este? A ver, este era el 2, ahora entonces el 3. Tercero. Vamos a desarrollar la molécula de acetonitrilo. El acetonitrilo es uno de los disolventes orgánicos más importantes para cierto tipo de reacción, es un disolvente de alta polaridad. El acetonitrilo es bastante tóxico, se sintetiza en China solamente y de ahí lo venden a todo el mundo. El acetonitrilo, a diferencia de lo que hemos estado viendo hasta el momento, tiene un enlace covalente triple, como vamos a ver. El carbono ya sabemos que es del grupo 4 y el nitrógeno, lo acabamos de mencionar, es del grupo 5. Por lo tanto, fíjense que la primera parte, CH3, va a ser igual al metóxido de sodio que dibujábamos de antes, o sea, vamos a tener una estructura de este tipo. Yo no siempre voy a estar dibujando los pares electrónicos, ok, pero ustedes tienen que entender ahí en sus mentes de que eso significa dos electrones. ¿Qué más? Hay un CN, o sea, tengo que conectar otro carbono y este carbono va a tener que de alguna manera estar conectado a un nitrógeno. Y no hay más. La única posibilidad de que se cumplan ahí todos los enlaces y que no quede ningún electrón libre, es que conectemos con un enlace triple. Precisamente eso es lo que ocurre. Ese sería un enlace covalente triple. En un enlace covalente triple vamos a tener que la línea al medio, la línea que está justo ahí en el centro, se llama sigma, y las otras dos se llaman pi. Todos los demás enlaces son sigma. Este sería entonces la estructura de Lewis desarrollada del aceto nitrilo. ¿Qué podemos ver respecto a los octetos y las cargas formales? Hagamos el análisis solamente para el carbono y el nitrógeno de esta estructura, el carbono del grupo nitrilo, CN se llama nitrilo, es el grupo funcional nitrilo, y del nitrógeno. Bien, si hacemos eso, vamos a tener que el carbono tiene carga formal cero, porque tiene cuatro electrones de valencia sobre sí. El nitrógeno también tiene carga formal igual a cero, porque tiene cinco electrones sobre sí. Respecto al octeto, tenemos que el carbono hay que considerarle ahora los que están compartidos, y aquí vienen los errores de prueba. Así que vean bien, yo ahí encerré los electrones que le comparte el carbono, pero no más, o sea, solo ese enlace. Y como el nitrógeno le comparte tres electrones, hay que encerrar esos tres, y no más, el otro par de allá no hay que encerrarlo. Si hacen eso, es un error. Por lo tanto, en color naranjo, si contamos todo, ahí hay ocho electrones, octeto completo. Tenemos entonces un total de ocho electrones, tenemos octeto completo. Hagamos el análisis sobre el nitrógeno. Bueno, sobre el nitrógeno serían los de él, más los que le está compartiendo ese carbono, y ninguno más. Octeto completo, porque también tenemos ocho electrones de valencia sobre el nitrógeno. Ninguno de ellos tiene carga formal, pero claramente ese enlace está polarizado. ¿Por qué? Porque un átomo es más electronegativo que otro. ¿Cuál es más electronegativo? El nitrógeno. El nitrógeno es más electronegativo que el carbono. Una manera de representar la polarización es agregando unos signos llamados deltas. Voy a volver a escribir la molécula, ahora sin tanta línea. Lo que tenemos ahí es esto. Cuando hay una polarización, uno puede escribir este signo, delta menos, delta más. ¿Por qué? Porque la electronegatividad del nitrógeno es 3.0, y la del carbono es 2.5. Como el nitrógeno es más electronegativo, atrae más los electrones sobre sí, y por lo tanto sobre él se crea un polo negativo. O sea, estos electrones están más desplazados hacia el nitrógeno. Tienen un polo negativo sobre sí. Mientras que el carbono, fruto de ese desplazamiento, queda con carga positiva, o sea, queda con un polo positivo sobre sí. A eso se les llama diferenciales de carga, y se representan con esta letra griega delta, delta menos y delta más. Bien, llegado a este punto, ahora tenemos que visualizar un poco las moléculas. Lo que hemos estado dibujando hasta el momento, lo vamos a tratar de visualizar. Me interesa que lo visualicemos para que puedan también ver la estructura en tres dimensiones. Entonces, denme un segundo para abrir un software que tengo acá y mostrarles algunas moléculas. Gracias. 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 Los oxígenos y los hidrógenos y los hidrógenos. Lo primero que llama la atención es que esta molécula no es plana. Ya vamos a ver cómo podemos hallar la geometría de una molécula ya en la siguiente clase. Si ustedes se fijan, la molécula tiene forma de un tetraedro regular, tiene una forma tetraédrica. Lo otro que llama la atención es que los tamaños atómicos no son todos iguales. El azufre es más grande que los oxígenos, siendo el hidrógeno el más pequeño de todos. También nos damos cuenta que en esta representación tridimensional del ácido sulfúrico, por ninguna parte se muestran los pares electrónicos. ¿Por qué? Porque los electrones son tan pequeños que en realidad no se ven. Son del tamaño de una mosca orbitando un estadio. Esa proporción, entonces es algo tan pequeño, minúsculo, que no se ve. Lo otro es que los enlaces acá, en esta representación, están mostrados como barras. Barras que conectan los átomos. Pero en la realidad, ustedes saben que no es así, no hay ninguna barrita entre medio, sino que los átomos están juntos. ¿Qué significa eso? Que en la práctica la molécula se asemeja más a esta proyección que voy a mostrar ahora. Esto que está acá se parece mucho más al ácido sulfúrico de la realidad. El azufre es el átomo grande amarillo que está en el centro y vean cómo se le incrustan, por así decirlo, los cuatro oxígenos. Se le pegan para dentro los cuatro oxígenos en esta disposición de un tetraedro regular. Y vean cómo el hidrógeno también se incrusta, se entierra, por así decirlo, dentro del oxígeno. Así es como los átomos se conectan en la realidad, por decirlo de algún modo. Ya porque sabemos que es muy difícil poder visualizar los átomos en la práctica. Solamente podemos acercarnos a representaciones de ellos. Nunca vamos a poder ver un átomo de manera desnuda, descubierta, como vemos un objeto macroscópico, debido a las limitaciones cuánticas que hay de la interacción de la luz con los electrones. Entonces, esta es una representación que busca acercarse lo más posible a la realidad. Muy bien, veamos otro de los que hemos estado dibujando. El famoso PCL5. Ya, entonces lo dibujo y ahora lo copio en tres dimensiones. Y aquí, si ustedes se fijan, nos tiró ya cualquier cosa. No dibujó una molécula en pésima proyección, quedó para donde sea. Bueno, esto se puede solucionar haciendo un pequeño cálculo de optimización geométrica. Le vamos a aplicar las leyes de Newton, de la mecánica clásica, a esta molécula para poder optimizarla. Entonces, yo voy a dar un clic ahí. Esto la va a tratar de optimizar. Y todavía no se optimiza. A ver, de nuevo. Ya, no es así. Yo se las dibujé así, como un pentágono regular, pero en realidad no es así. Esta molécula tiene otra forma, que aquí lamentablemente el programa no me la está entregando como corresponde. Voy a ver si es que yo la puedo mejorar un poco. Ahí sí. Ya, ahí la molécula quedó optimizada y esta forma sí es la forma real del PCL5. Como pueden ver, la molécula no era plana, no era un pentágono regular, sino que tiene una forma que químicamente hablando se denomina bipiramidal. ¿Por qué? Porque para arriba, si ustedes conectan todos los vértices, se forma una pirámide. Y si conectan para abajo, se forma otra pirámide. Entonces, por eso recibe el nombre de bipiramidal. Entonces, de nuevo, la molécula no era plana. Y por otra parte, estos enlaces no son así, sino que vamos a la proyección de esferas. Esto ya se parece mucho más a la molécula en la realidad. Como pueden ver, un átomo aquí de cloro quedó para arriba. Otro átomo de cloro quedó para abajo. Y hay tres que son coplanares. Están en el mismo plano. Otra representación de líneas. Esta es solo una representación de líneas. Como pueden ver, entonces, estos son modelos para representar la realidad. La realidad es mucho más compleja que esto. Con estos modelos, nosotros podemos entender cómo es que los átomos se conectan entre sí. Y las formas moleculares resultantes de dicha interconexión. Bien, una de las últimas. A ver, para recordarnos, ¿cierto? Alguna de las otras que estábamos viendo. El... A ver, dibujemos el último ya. El último que vimos era el acetonitrilo. O sea, era CH3. Y con un simple enlace. CN. Bueno, vamos a tener que desarrollarlo. CH3, CN. O sea, aquí en el extremo tengo que dibujarle un nitrógeno. O sea, ahora copio todo esto. Lo llevamos a tres dimensiones y lo pegamos. Ahí está. Súper bien. Esta es la estructura. Como pueden ver, el CH3 con el otro carbono tiene forma tetraédrica. Y, por otra parte, el CN con el enlace triple y el enlace simple tiene forma lineal. Esa es la forma de la molécula. Ok. Es como un... Como una especie, ¿no es cierto?, de varita levantada para arriba con unas patitas que le dan soporte. Por así decirlo. Enlace triple, enlaces simples. Dentro de este enlace triple, el del medio se llama sigma. Los otros dos se llaman pi. Bien. ¿Cómo es en cuanto a esferas? Así es. Parece una conjuna. ¿No es cierto? Parece el cuerpo segmentado de una conjuna donde para arriba tenemos como el nitrógeno de la cabeza, el carbono, carbono, los hidrógenos pegados al carbono final. Esto es lo que más se parece a la realidad. Una proyección de esferas, esferas fusionadas. Muy bien. Habiendo llegado a este punto, ya lo último que voy a dejar dicho, ya sé que solamente quedan diez minutos. Mi intención ahora no es martirizarlos con tanta materia nueva. Hemos hecho harto ejercicio a lo largo de esta clase. Solamente dejar enunciada una cosa para que, por favor, tomen nota y escriban lo siguiente. Lo último que voy a mencionar, teoría de enlace de valencia. La teoría de enlace de valencia corresponde a una simplificación de la mecánica cuántica. También se le llama algunas veces teoría de la repulsión electrónica en la capa de valencia. Y esta teoría lo que busca es describir los enlaces y las moléculas de una manera simplificada. La teoría de la repulsión electrónica en la capa de valencia dice que los electrones buscan la máxima separación y, por otra parte, buscan la mínima energía de repulsión. ¿Por qué es eso? Porque los electrones, al tener la misma carga, se van a repeler. Por eso es que buscan la máxima separación con el fin de minimizar la energía de repulsión. La teoría de enlace de valencia para poder entender las moléculas echa mano de un fenómeno conocido como hibridación. Y la hibridación consiste en dos cosas. Consiste en la combinación lineal de orbitales moleculares lo que vamos a llamar la mezcla. De hecho, ustedes saben que híbrido o hibridar significa mezclar. Un híbrido es una mezcla de dos cosas distintas. Bueno, en el mundo biológico se ve mucho eso. Cuando, por ejemplo, se mezclan dos animales distintos, se genera un híbrido. No solamente en animales, sino también incluso en vegetales. Ya hace tiempo atrás veía el fruto de la cruza de un tigre con un león. Eso da origen a un animal llamado ligre, que era distinto a sus padres, pero con características similares. Pero era una mezcla, un animal bastante extraño y de un tamaño desproporcionado, etcétera. Aquí es lo mismo. ¿Por qué digo esta analogía? Porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mezclar distintos orbitales. Y no solamente eso, sino que además en algunos casos también vamos a promover electrones. O sea, la hibridación contempla la mezcla y la promoción electrónica de un orbital a otro. Y cuando digo promoción electrónica, me refiero a mover un electrón de un orbital a otro. O sea, movemos un electrón a un orbital distinto, pero en un mismo nivel energético. Todos estos fenómenos ocurren siempre en un mismo nivel energético. No hay una transferencia del electrón a un nivel energético superior. ¿Ok? Bien, habiendo dicho esto con este pequeño mapa conceptual, yo siempre voy tratando de hacer mapas conceptuales para ir interconectando las ideas. Basta mencionar, para efectos de término de esta clase, que uno de los primeros casos que vamos a estudiar es el caso del metano. Y basta mencionar que esta molécula, CH4, no es plano. Entonces, cuando uno desarrolla la estructura de Lewis, da la impresión de que la molécula fuera plana. Y da la impresión de que la molécula tuviese... ¿Qué cosa? Que tuviese una forma de cruz. 100% plana. Pero la molécula no es plana. Ya la molécula tiene una forma tridimensional distinta. Y cabe preguntarse, ¿cómo es que el carbono pudo enlazar los cuatro hidrógenos si cuando uno hace la configuración electrónica no tiene esa capacidad? El carbono, que tiene un Z de 6, es 1s2, 2s2, p1, p1, p0. O sea, el carbono, según lo está viendo acá, tiene dos electrones juntos y dos separados. Por lo tanto, ¿por qué no escribirlo así, 2, 1, 1 y otro orbital vacío? Sin embargo, cuando uno lo dibuja, uno inmediatamente lo dibuja así. 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué uno hace eso? Porque en realidad lo que ocurrió fue que ese carbono experimentó hibridación. Hubo una promoción electrónica. Un orbital se movió en el mismo nivel del orbital S al orbital PZ. Y por eso que el carbono ahora sí puede enlazar cuatro cosas distintas porque tiene un electrón en cada orbital. O sea, eso ahora concuerda con esta estructura de Lewis que permite enlazar cuatro cosas. Y en la próxima clase vamos a ver cómo ese carbono puede pasar de lo plano a lo tridimensional. muy bien. Esta es la última diapositiva de hoy. La primera deapositiva de Lewis es la primera deapositiva de Lewis es la primera deapositiva de Lewis de Lewis